Una noche de viernes para los que quieran bailar con Maluma y luego con Américo. Pero a ver, te voy a proponer un desafío. Artistas que hayan venido a Viña, pero que sean solo one hit wonder. O sea, que tengan solo un éxito. Una pasada breve que los llevó acá a convivir con la fama y luego desaparecer. Mucho. Luega, Eitins, Euchan, la lista es interminable. Probablemente tan abultada como la de los artistas formales. Ciertamente. Bueno, Francisca Sepúlveda compendió estas historias porque para algunos la fama fue muy efímeta. Una canción de moda, una gira de promoción, un compromiso con un sello discográfico, distintas razones para apuestas por lo bajo arriesgadas que terminaron con una artista en la quinta que tenía solo un éxito bajo la manga. Y muchacha triste, su primer gran éxito, ¡Fantasmas del Caribe! En 1994, los fantasmas del Caribe comenzaron su show con su primer y único hit hasta ese momento. No nos vamos a despedir sin la canción de éxito que ustedes quieren escuchar, muchacha triste. Una primera versión, una segunda acústica y la misma del comienzo para finalizar. Vestimentas y melenas inolvidables en una presentación que fue debut y despedida. Yo creo que todas estas personas que llegan al Festival de Viña y que llegan con un éxito medianamente conocido son como los cometas. Pero los cometas que se deshacen. Esta noche, ¿Where do you go? ¡No, Mercy! Comenzaron también con una versión acústica a la que seguía inmediatamente la versión original. Luego, del inglés, seguía el español. Creo que tienen preparada una sorpresa. ¿Where do you go en español? ¿Ustedes quieren oír a Where do you go en español? ¿Where do you go? I don't care. Busca tu amor. ¿Where do you go? I don't care. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Y ojalá pueden los ver otra vez en el próximo año. La banda norteamericana No Mercy no volvió a presentarse en la Quinta Vergara. ¿A mi vieja le gustaba ese tema? ¿Fue hit en algún momento? Ah, yo la tuve que bailar. ¿Luis o Lois? Una cosa así se llamaba. Nanananananananananananananananan. A little bit of money can do my life. A little bit of everything by my side. El ritmo del mambo número 5 de Lubega fue suficiente el año 2000 para conquistar por cinco breves minutos a la quinta. Mambo number 5. Nos van a decir, vuela, vuela, porque aquí llega Magneto. Vuela, vuela, con tu imaginación. ¡Conte! ¡Vamos! Una banda adolescente con un éxito radial fulminante que conquistaba corazones, pero era su única carta de presentación. Despedamos esta corta estancia en Viña del Mar con alguna canción. Para bailar la banda. Intentaron despedir con un popurrí, pero la tentación fue más grande y al final nuevamente vuela, vuela. ¡Eso! ¡Asuerte! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Gracias, Viña! ¡Gracias, Viña! ¡Bienvenido! ¡Suerte! Suerte iba a necesitar el actor venezolano Carlos Mata en el escenario de La Quinta en 1988. Protagonista de populares teleseries como Topacio y Cristal, su fuerte claramente no era cantar. Mi corazón se agita a todo estar Mi mente se confunde cada día un poco más Que bonito que con los amigos se construyen momentos, se construyen historias que son para siempre. Me quedé vacío ahora, que no estás. Que Coyungue construyó esa noche una historia que perduraría para siempre en la bitácora de Marcelo Bartichotto. Siete veces campeón con Colo Colo y parte del plantel que levantó la Copa Libertadores. Su palmarés futbolístico poco importó en el escenario de La Quinta. La marcó como un gran futbolista. Yo creo que pastelero a tus pasteles. Sabes, ya nada es importante Si tú no estás aquí Ya nada es importante ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba, amaba? ¿Cómo? ¿Yuro? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No tengo idea. No, no. ¿Algo del pajarito? Sí, 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 me acuerdo. ¿Ya toco como siete veces el mismo tema? Sí, porque la unidad que tenía. Pocos minutos antes de las cuatro de la mañana el dúo colombiano Yander y Justin alcanza a interpretar una vez el único éxito que tenían antes de ser sacados de la transmisión de 2014. Un éxito mundial recorriendo los cinco continentes. De todos los artistas que en sus carreras han tenido un único sencillo exitoso sin lugar a dudas, los hermanos del río son los más populares a nivel mundial. ¿Tanto duró la ocasión de ellos? ¿20 minutos? Podían haber cantado 20 minutos en la Macarena, versión A, versión B y versión C y la gente se hubiera entretenido igual. Pero no, no. Yo creo que ahí son grandes errores. La canción fue parte de la campaña presidencial de Bill Clinton. Se escuchó en la final del Super Bowl de 1996. Vendió 14 millones de copias en el mundo convirtiéndose en uno de los temas en español más populares de la historia de la música. Nada de eso fue suficiente para que los del río lograran tener un segundo éxito. El grupo austriaco abrió su show con el éxito Life is Life. Intentaron rellenar con algunas interacciones con el público que lo único que quería era volver a escuchar su único hit. Life is Life. La tocaron otra vez y terminaron en una suerte de desfile con la única melodía que el monstruo conocía. Decenas de valientes que se han atrevido solos ante el monstruo con un tema. Algunos pasaron sin pena ni gloria. Otros, con solo una carta, lograron triunfar. Eso sí, ninguno regresó al escenario de la quinta. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué recuerdo! Impresionante. Y yo creo que hay muchos que abren afuera. Pero lo de Opus, por ejemplo... Me quedo con los pantalones de Caribe y yo. Y Opus también. Es que, ¿sabes? Tiene un look parecido a los pantalones de Caribe. De verdad. En esa época podría haber sido uno de ellos.